Hola a todos, soy Mónica Echa, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las enfermedades que más dudas generan a los padres en el momento en el que se diagnostica en los niños, suele ser la celiaquía. Vamos a ver cómo debe ser la dieta de un niño celíaco. La celiaquía es una enfermedad autoinmune y muchas veces, por decir, la mayoría de las veces es hereditaria. Es decir, si algún miembro de la familia ya tiene celiaquía, es muy probable que alguno de los hijos, algún niño, tenga esa tendencia natural a tener celiaquía, ya que se trata de una predisposición genética en ciertos individuos negativa, produciendo una mala formación, un mal desarrollo de la pared intestinal. Es decir, se estropea esa pared intestinal y no funciona de la manera adecuada. La pared intestinal en el intestino delgado tiene unas microvellosidades, que es como si fuesen unos dedos, como si fuesen los dedos de guante, que son donde se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes que obtenemos a través de la dieta. Cuando se sufre celiaquía, esas microvellosidades, en lugar de ser largas, ser así como los dedos, se aplanan. Es decir, hay mucha menos superficie de absorción de los nutrientes y por eso las personas que tienen celiaquía, especialmente los niños, pueden sufrir déficits de nutrientes y mala absorción asociada a esa celiaquía. A veces se pueden incluso confundir con otras intolerancias, como la intolerancia a la lactosa, que está muchas veces íntimamente ligada a la celiaquía. Incluso podría ser causa de que se estropee esa pared intestinal para que se produzca también esa mala absorción de la lactosa. Se considera una intolerancia a la lactosa, con lo cual a veces ese diagnóstico de la celiaquía puede tardar. Y mientras no se diagnostica y no se modifica la dieta de estos niños, bueno, pues pueden ser niños que incluso lleguen a tener cierto retraso del crecimiento, porque no están absorbiendo adecuadamente toda la energía y todos los nutrientes que la dieta les proporciona. Por muy saludable, por muy bien equilibrada y por muy bien planificada que esté esa dieta, se van a producir problemas en el crecimiento. Con lo cual eso ya es algo que nos puede hacer sospechar que puede tener celiaquía. Así que vamos a ver qué sospechas podemos tener. Primero la herencia, si hay algún familiar, hay más probabilidades. Si esos niños no crecen adecuadamente y están generando ciertas intolerancias, como la intolerancia a la lactosa, también podemos sospechar que puede haber un cuadro de celiaquía. Y además hay ciertos signos visuales también que nos pueden hacer sospechar. Muchas veces los niños pequeños que tienen celiaquía, como tienen malas digestiones, porque esa pared intestinal no funciona adecuadamente, suelen ser niños que tienen la barriga hinchada. También todos los bebés suelen tener una pequeña hinchazón en el vientre, el vientre más gordito, pero estos niños según van creciendo van perdiendo, van adecuando su estructura corporal. Sin embargo, los niños que tienen celiaquía no eliminan esa barriguita inflamada. Y además van a ser niños que se van a quejar de manera habitual porque les duele la tripa, porque tienen malestar, malas digestiones. Son varios factores que si los vamos juntando nos pueden hacer sospechar esa celiaquía. Pero que debemos contar con un diagnóstico real de celiaquía para poder modificar la dieta de manera adecuada. Con lo cual se deben hacer las pruebas necesarias para que exista ese diagnóstico de celiaquía. Porque podrían ser otras causas las que están provocando esos problemas. Y si por cuenta propia nosotros eliminamos el gluten de la dieta y el problema no es ese, estamos limitando el consumo de alimentos de los niños. Los niños necesitan un aporte importante de hidratos de carbono a través de la dieta. Y parte de esos hidratos de carbono, la parte más fácil suele ser los cereales y el pan. El pan es algo que los niños consumen muy bien y puede formar parte de ese aporte de hidratos de carbono total. Sin embargo, en el caso de los niños celíacos hay ciertos alimentos que no podemos incluir. Que serían esos cereales que contienen gluten. Que principalmente serían el trigo, centeno y la cebada. Y en algunos casos podría ser también la avena. Así que ya estamos en el caso de que tenemos un diagnóstico de celiaquía. ¿Qué tenemos que hacer con la dieta de ese niño? Eliminar todo el gluten de la dieta. En los casos en los que ya existe una persona celíaca en casa y ya existe esa educación o esa tradición de eliminar estos alimentos, puede resultar más fácil esta dieta sin gluten. Porque es una dieta estricta y de por vida. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Porque cualquier contenido en gluten que incluyamos en esa dieta va a volver a afectar a esa mucosa intestinal. A esa capacidad de absorción de los nutrientes. Que se recupera cuando eliminamos el gluten, que es lo que está afectando de manera negativa. Cuando lo eliminamos se recupera esa mucosa intestinal. Todas sus funciones se recuperan perfectamente y se eliminan todos esos problemas de mala absorción. Asociados a esa dieta no buena o inadecuada para el niño celíaco. Con lo cual lo que más difícil nos puede resultar es eliminar aquellos alimentos que contienen gluten cuando ya este diagnóstico. Imaginaros por ejemplo con 3 o 4 o 5 años que ya han empezado a consumir esos alimentos. Me refiero por ejemplo a la pasta que les gusta muchísimo a los niños y al pan. Son dos alimentos que son básicos muchas veces en la alimentación de los niños en estas franjas de edad y que debemos eliminar de la dieta. Por eso muchas veces se intenta buscar sustitutos, es decir un pan sin gluten o unos macarrones sin gluten para poder unificar la dieta con el resto de los miembros de la familia. Que es algo que es importante para que estos niños no vean que otras personas de su familia consumen alimentos diferentes. Tenemos que intentar que la dieta dentro de esa educación nutricional que tenemos que hacer también con los niños, bueno pues que la dieta sea lo más parecida posible. Con lo cual para poder eliminar satisfactoriamente esos alimentos el pan lo podemos sustituir por ejemplo por tortitas de maíz o por tortitas hechas con harina de arroz para que no contengan gluten que las utilizaremos en sustitución del pan. Me refiero por ejemplo a las tortillas tipo mexicano que son muy fáciles de consumir como sustituto del pan incluso para hacer un sustituto del bocadillo. Podemos incluir todos los ingredientes dentro, enrollar y sería algo muy similar al consumo de un bocadillo pero con un cereal que no contiene gluten y que resulta adecuado para la dieta de un niño celíaco. Los macarrones los podemos eliminar de la dieta, no es un alimento básico, podemos utilizar para obtener esos hidratos de carbono que nos proporcionan arroz en sustitución de la pasta que también es un alimento que gusta mucho a los niños. Y también sería conveniente aumentar en lugar de dos raciones a la semana incluir tres raciones a la semana de legumbres para que también nos proporcionen esa energía y esos nutrientes adecuados. Tenemos que saber que el centeno y la cebada que también son cereales que se suelen utilizar en la elaboración de los panes principalmente también contienen gluten y son cereales con los que se suele preparar la masa madre que se utiliza en la elaboración de los panes un poco más artesanales. Con lo cual si vamos a una panadería y pedimos un pan de maíz si ese pan está elaborado con masa madre es muy probable que contenga gluten de manera que tenemos que evitar también esas confusiones a veces por la denominación de los productos de los alimentos que estamos comprando. Y es muy importante que vigilemos también en las etiquetas de todos aquellos alimentos que aparezca la leyenda sin gluten para evitar que haya contaminación incluso en aquellos alimentos que de manera natural no contienen gluten. Por ejemplo los frutos secos que se envasan en la misma fábrica o en la misma industria que harinas o que otro tipo de ingredientes que sí contienen gluten pueden estar contaminados con ese gluten. Con lo cual esos alimentos que normalmente no lo deben contener tenemos que asegurarnos que lo ponga en la etiqueta. Al menos en España la legislación obliga el gluten es un ingrediente de declaración obligatoria en el etiquetado para que las personas que no lo pueden consumir sepan detectarlo o puedan ser capaces de detectar que alimentos pueden contenerlo. Y algo muy importante que deben aprender también todos los miembros de las familias que hay que evitar o prevenir la contaminación cruzada de los alimentos. Y esto quiere decir que si utilizamos el mismo cuchillo por ejemplo para untar un pan con mantequilla y esa mantequilla que por supuesto no contiene gluten la vamos a untar en una tortita de maíz para el niño que tiene celiaquía ese cuchillo puede transferir parte del gluten incluso contaminar la mantequilla que no lo contiene. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del menaje de todo aquello que vayamos a utilizar incluso etiquetar aquellos productos o aquellos alimentos que son de uso exclusivo de la persona celíaca o del niño celíaco. Aunque siempre debemos intentar unificar la dieta y consumir en casa para evitar problemas y despistes aquellos alimentos que no contengan gluten de manera habitual. Lo mismo suele ocurrir con las sartenes y con los aceites que se utilizan para saltear o para freír. Si tenemos costumbre de empanar los filetes deberíamos hacerlo primero el filete del niño celíaco y a continuación el resto para evitar esa contaminación cruzada. De manera que si utilizamos harinas también para rebozar podemos utilizar siempre harinas sin gluten como por ejemplo una harina de trigo sarraceno o de alforfón o harinas de maíz. Intentar evitar aquellas posibilidades que puedan existir tanto de despistes por alimentos que existan por ejemplo en versión con gluten y en versión sin gluten o por contaminaciones cruzadas. Así que lo más importante es saber que una vez que se diagnostica la celiaquía la dieta debe ser libre de gluten y se debe mantener de por vida. Porque cualquier vuelta a introducir contenido de gluten en la dieta incluso de manera accidental y en pequeña cantidad puede afectar de manera negativa a esa mucosa intestinal. Así que espero que este vídeo os haya servido para resolver muchas de vuestras dudas y para buscar algunos alimentos que si se pueden incluir y los que no se deben incluir en la dieta de un niño celíaco. Así que espero like al vídeo por supuesto no dejéis de suscribiros al canal y espero que sigáis también todos allí en los próximos vídeos. ¡Gracias!